¡Hola melocotones! ¿Cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, como vieron en el título, vamos a traer un nuevo tutorial de maquillaje. Voy a estar como recreando y haciéndoles un tutorial inspirado en Mari, uno de los personajes principales de la serie Euphoria. No sé si la han visto, está espectacular. Me pidieron muchísimo que hablara de la serie, que les hiciera algún tutorial, algún make-up look inspirado. Así que aquí están, pónganse cómodos y vamos a comenzar. Voy a estar utilizando esta paleta de Nikita con Morphe. Y tal vez me estaría apoyando en alguna otra paleta o algún otro producto, pero bueno, lo principal será esto. Y como ven, ya tengo el rostro preparado y listo. Tengo además este peinado que me encanta, me dice unas pequeñas finger waves, se le dicen así. Y me siento toda fancy, toda empoderada. La rutina del rostro va a ser la misma que ustedes han visto, que ya les he enseñado paso a paso aquí en el canal. Así que si no lo has visto, voy a verlo, que debe estar en la lista de reproducción por allá. Y vamos a centrarnos en los ojos. Lo primero que vamos a utilizar es un primer. Quiero hacer un look súper como que, tú sabes, un delineado súper fuerte. Mari es como la chica mala de la serie, la bad bitch, la sexy, la del carácter más fuerte. Y ella siempre usa un delineado, vaya, es conocida yo creo que por el delineado. Ella tiene un estilo muy marcado en cuanto a maquillaje. Y es porque siempre está usando un delineado súper afilado, súper largo. Como que, bitch, te voy a acostar con el delineado. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar un primer. Este es el de Eyeshadow Primer de la marca Heart Candy. Lo voy a estar aplicando en los párpados. Quiero decirles que lo estoy probando nuevo, no lo había estrenado. Así que vamos a ver qué tal. No sé si tomé demasiado producto. Bueno, se difumina súper, súper bien. Y me ha dejado el ojo como pegajosito, que eso es lo que deben hacer los primers. Ahora voy a aplicar encima de ese primer un tono súper clarito. Básicamente del mismo tono de mi piel. Como ven, ni se nota que puse el color. Pero ahí lo pueden ver. Hace unos días les publiqué esta foto donde tengo un look muy parecido al que voy a hacer hoy. No quiero hacerlo igual por motivos de no repetir exactamente el mismo look. Pero quiero que tenga el mismo feeling. Doble delineado. Una cosa así súper afilado. Me inspiré en Marie. Y tengo que decirles que ella es mi personaje favorito. Si tuviese que escoger entre cualquier personaje yo de hembras, ella. La amo. Me encanta su historia, su carácter, la forma de ser. Porque yo soy un poco así, yo soy como ella. Tal vez no soy tan problemático como Marie. Pero sí soy como que me gusta discutir a veces con mi pareja. Como que tiene un carácter fuerte. Y tal vez no soy tan así como ella, tóxico a ese nivel. Pero sí suelo ser un poco intenso y como que me gusta que seas de mi propiedad. Soy un poco territorial con mis cosas como ella. Ahora voy a aplicar un pedacito de cinta para que esto nos quede más marcado. Me identifico también con Marie porque es súper sexy. Es una chica bombshell, ¿sabes? Que le gusta siempre llamar la atención. Va siempre vestida, como les dije, sexy. Su moda, wow. Yo me vestiría así como ella. Cada outfit que ella saca es como, oh, me encanta. Yo he visto gente que ha dicho que la moda está fea, que es como retro, que no les gusta. Pero a mí de hecho me encantó. Me hicieron como querer regresar a esa época para usar esa ropa. Y bueno, no hay que regresar realmente. Ya esa moda está aquí. Vamos a empezar con el color negro. Sí, voy a empezar ya por el final. Hay que tener mucho cuidado cuando aplican el color negro. Porque si les sale mal van a tener que empezar todo el look. No es un color que tú puedas difuminar y ya. Ya marqué por debajo de la cinta. Así que voy a tomar una brocha más pequeña para no cometer el error. Lo vamos a llegar bien hasta atrás. Es como un delineado súper, súper largo que no te preocupes. Al final esto se va a ver bien. Empiezas en el medio del ojo hacia atrás. Vas marcando, echándolo como hacia arriba del tape, enfocando el producto en el borde del tape. Y una vez que ya lo llevaste hacia atrás, vas a coger y lo vas a pasar un poquito hacia delante. Vas a cerrar el ojo como hasta el centro del párpado. Algo así. Me cambié los tapes porque si no, era imposible. Una vez que ya termines de hacer eso, vas a notar que te va a quedar como desnivelado. Entonces lo que vas a hacer es tomar el mismo negro. Vas a cerrar el ojo y vas a hacer por arriba una línea recta. No importa que te quede esto así que tú digas. Dios mío, que delineado más grande. Nunca me he hecho esto así. Tranquila, que estamos haciendo un look fuera de lo normal. Un look fuerte. Vas a difuminar un poco los bordes de esa parte, pero no del todo. Todavía falta mucho por hacer. Ahora voy a estar tomando un carmelita y lo voy a estar poniendo aquí con un poquito de negro. Mezclé los dos colores, pero solo un poquitico. Quiero que vean, miren, estoy tomando este. Y luego una pizquita de negro. Bueno, porque lo que estamos haciendo es difuminando, o sea, estamos poniendo el principio de la difuminación de este negro con el carmelita. Y como ven, estoy centrándolo en la cuenca del ojo. La cuenca, como siempre les digo, es esta parte que se hunde. Lo vamos a llevar un poco hacia dentro del ojo. Marcando bien esa esquina interior. Y seguimos difuminando. Siempre les digo que la clave está en difuminar. Cuando ya sientan que terminaron de difuminar, toman una brocha limpia y le empiezan a dar a los bordes. Eso siempre funciona para que se vea más limpio, más lindo el look, más difuminado. Y no importa que les llegue a la ceja. Ustedes difuminen ahí junto a la línea de la ceja. No se preocupen. Deben tener esta forma más o menos en el ojo. Todavía no se entiende nada. Espérense un momento. Y voy a estar tomando esta sombra que se llama MTF. MTF. Que es como un gris. Como nude. Una cosa así. Y lo voy a estar tomando para difuminar los bordes. Para suavizarlo. Es la palabra correcta. No te enfoques mucho en esta parte de aquí. Porque eso hace falta que quede bien negro y bien fuerte. Y ahora viene mi parte favorita que es quitar el tape. Ahí ven lo lindo que se ve. Ese es mi... Vaya. El final feliz. Y entonces vas a tomar la brocha y vas a alargar esto un poco más. Visualmente, o sea, no es una cosa que se vea mucho. Pero sí agrega la diferencia. Es solamente con el exceso que te queda en la brocha. Lo sigues alargando y va a creer al efecto de un smoky eye como Foxy Eye. Vean lo negro que nos quedó eso. Euphoria es muy conocida por estos maquillajes súper fuera de lo común, fuera de lo normal. Incluso maquillajes deslavados como que no están muy trabajados ni muy difuminados. Y es lo que me gusta de la serie, que hay mucha versatilidad en cuanto al maquillaje. Que lo mismo ves un look súper elaborado de Mari y ves algún otro look de Cassie o de Jules. Que es súper sencillo, que es como pareciera que lo hicieron ellas mismas. Y en realidad no, todo está planeado para eso. Ahora voy a hacer un pequeño cut crease. Me gustan muchísimo los cut creases. O corte de cuenca en español. Y lo que vamos a hacer es, con agua micelar y un bastoncillo. No sé cómo le digan a esto en su país. Lo que vas a hacer es limpiar para que te quede esa parte bien ahí que marcadito se ve. Y lo mismo del otro lado. En la serie utilizan mucha pedrería, muchas perlas, muchas piedras en el rostro. Como accesorios para el maquillaje. Sinceramente hoy voy a estar usando. Yo no sé, a ver, me gustan. Pero ustedes saben que no me gusta mucho repetir los outfits como repetir las cosas que uso. Ahora vamos a tomar un corrector. Este es de NYX. Lo tengo especialmente para eso porque es un corrector súper, súper grueso, súper duro. Me encanta usarlo para los cut creases porque siento que es súper bueno. No se corre. Donde pones la varita, ahí se queda. Y es a lo que me refiero, que es como un poco hasta seco. Realmente no me sirve para abajo del ojo, para las ojeras. Que es donde principalmente se pone el corrector. Así que por eso es mejor. Lo utilizo para esto solamente y ya. Lo de ustedes ven es un pomito pequeño, pero esto a mí me ha durado muchísimo. Y miren que lo uso. Una cosa que me molestó muchísimo de la serie fue el personaje de Rue. Obviamente es válido que tienen que ponerlo, que es una historia muy buena. Pero odié ese personaje. Una persona que sea tan drogadicto a ese punto de dañar a sus seres queridos tanto. Me molesta, me da una roña como... ¿Por qué sigues haciéndolo? Estás viendo el daño que estás causando y sigues drogándote. Yo sé que las drogas son una edición demasiado fuerte. Yo creo que la peor edición... No mi amor, la peor edición es la que tú tienes por la pi... Cada vez que veía a esa chiquita drogándose era como... ¡Para ya! Y yo hablándoles a ustedes de historia y no sé qué. Y no les he hecho ni siquiera una introducción de la serie para los que no la han visto. Así que spoiler alert. El que no ha visto la serie. Y para todo aquel que no lo ha visto, es una serie de jóvenes que trata... Esto no sé por qué se me ve tan mal. Trata de problemas de los jóvenes, expone varias situaciones. Y es lo que me gusta, que tiene varios puntos de vista, como varios problemas por los que los jóvenes podemos estar pasando. Pero son cosas que le pasan a todos los jóvenes. Por ejemplo, mi historia favorita tendría que ser la de Nate con Mari y Cassie. Esa historia yo... Wow, incluso mi escena favorita es de esa parte. Es que yo en Nate lo adoro. Yo lo amo. Es como uno de mis crushes. Físicamente... Acaba conmigo. Pero está muy mal lo que hizo, que es así. Realmente se la comió. Estuvo con el novio de su... Bueno, el ex de su mejor amiga. Y la cagó, literal. Fíjate, yo lo veo así y me quedo como... Me encantaría en tonos nude. Pero no, mi amor Mari nunca usaba tonos nude. Así como un maquillaje sencillo, no. Lo de ella es fuerte. Todo o nada. Voy a estar tomando este pigmento de Tarte. No pueden ver el nombre ahí, pero bueno. Es el tono Fire Dancer. Es un rojo super vivo. Y me decidí a hacerlo porque tengo este labial de Huda Beauty. Que es en el mismo tono exactamente. Y dije como... Esto se debe ver perfecto. Así que... Lo vamos a estar utilizando los dos hoy. Esto nunca lo he probado. Tengo muchísima curiosidad. Vean qué lindo. El color me encanta. El color está hermoso. Qué lindo. Es un orgasmo. Vean eso. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar ese color al final de la cuenca. O sea, medio y final. Me encanta. No se imaginan lo mucho que me guste esta sombra. Tal vez ustedes ahí no lo vean tan radiante por las luces. Pero se ve un poco más oscuro de lo que ustedes lo ven ahí. Y me encanta. Estoy tomando una brocha semiplana. Porque como es metálico, lo pueden hacer con una brocha plana, semiplana o con el dedo. Cuando no es tan potente, lo puedes hacer con el dedo para que quede mucho más fuerte. O igual, cuando es potente, para que quede... ¡Wow! Una bomba. Pero sinceramente la veo súper fuerte. No tiene necesidad de que la ayude con el dedo. Vamos a dejar el párpado ahí, todavía no lo he terminado. Y vamos ahora para la parte de abajo. Vamos a tomar un pincel. Y vas a hacer ese movimiento. Una rayita. Vamos a hacer la otra. Y vas a fijarte que los dos queden lo más parejo posible. Obviamente no te van a quedar exactamente. Tienes que tener mucho cuidado y menos haciéndolo rápido. Pero bueno. Creo que ahí ya las pude emparejar. Un truquito. Comienza por ejemplo. Aquí viene la primera raya que la hice abajo. Luego lo vas subiendo y no pasa nada. Porque al final de cuentas. Eso lo tienes que difuminar hacia abajo. Así que si te sale mal. Si te sale muy abajo. Si lo puedes arreglar e ir subiendo un poco. Lo malo es que lo hagas muy arriba. Y vas a tener que usar corrector. Entonces. Si vas a hacerlo mal. Trata de que sea mejor de abajo. Para que puedas ir hacia arriba. En caso de que te equivocaste. Ahora que ya las tienes marcadas. Vas a profundizar. En eso que hiciste. Y vas a ir aplicando el color. Hacia abajo. Como ven esto crea el efecto de un doble delineado. Fue algo que hice en esa foto que les enseñé. Me encantó el resultado. Es como un poco gótico así. Un poco. Mari. Ella no es gótica. Pero es muy. Como que le gustan las sombras negras. Y ojos fuertes. Cosas súper llamativas. Vamos a aprovechar para hacer el delineado de aquí del ojo. La puntica del lagrimal. Espero que se hayan fijado ahí. Como lo hice. Con la brocha tienes más control. Puedes presionar más. Con el delineado. Corres el riesgo de que te quede mal. Voy a repetir este movimiento. Para que lo entiendan. Primero. La parte de abajo. Desde el centro. Lo tienen que hacer con la puntita. De la brocha. La parte más finita. Y como externa. Para que les quede bien fino. Ahí lo tienen. Y luego. La parte de arriba. Y vamos a difuminar la parte de abajo. Como vieron. Aproveché y estiré un poquito más. Esto simplemente con el exceso que tenía en la brocha. No utilicé más productos. Voy a tomar esta sombra blanca. Que se llama. Neck. Y la voy a aplicar ahí. Encima de nuestro. Delineado. En el inicio. Que dejé sin color rojo. Y esto. Tenía que haberlo hecho. Antes del delineado. Pero bueno. Se olvidó. Y no hay problema. Voy a aplicar un poquito. De ese blanco. También. En el arco de la ceja. Para levantarlo. Un poco más. Y darle más dimensión al look. Creo que el look está terminado. Voy a aplicar las pestañas. Y enseguida regreso. Bueno. Ya me puse las pestañas. Estuve utilizando estas de Glamnetic. En el estilo Bella. Escogí esta porque. Quería unas pestañas que fueran bien grandes. Bien como. Que se notaran. Porque al tener los ojos negros. Es un poco complicado. Que se note la pestaña. Pero bueno. Creo que estas. Le han terminado. Súper súper lindo al make up look. Y estoy dando una vibra. Como que. Black Swan. Como el cisne negro. Una cosa así. Un maquillaje muy. Gótico. Muy. Y me encanta. Ahora voy a pasar a los labios. Y como les dije. Voy a estar utilizando. Este labial. De Lip Stroke. De Huda Beauty. En el tono Saucy. Y me gusta. Está lindo. Lo he usado muchas veces. Yo amo el gloss. Mari siempre la vemos con glosses. Los labios. Hermosos. Y yo soy amante de los glosses. Si me conocen bien. Saben que yo. Lo que más disfruto es un gloss. Como dato curioso. Acabo de aplicar un poco de gloss. Aquí. Y se ve espectacular. Creo que le apuesta un brillo. Súper súper lindo al look. No sé si lo tenía antes. Ahora no recuerdo. Pero me parece que se ve bien. Y como que combinan aún más. Los ojos con los labios. Este look me parece. Muy como sesentero. Setentero. Que se yo. De esa época. Y con este peinado encima. Es como. Voy a hacer unos toques finales. Y enseguida regreso. Y bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Inspirado en Euphoria. Principalmente. Este es Mari. Mi personaje favorito. La serie. Tengo que decir que la amé. Mucho. La primera temporada fue un poco como. No voy a ver la segunda. Pero luego comenzó la segunda. Todo este revuelo. Todo este. Toda esta bulla que hizo. Y me gustó muchísimo. Que enfocaran como. Cada capítulo. De los primeros. De la segunda temporada. En cada personaje. Y fue increíble. Pudimos conocer más de ellos. Como saben más de la historia. Porque son así. Y me encantó. Estuvo espectacular. Creo que este es un make up. Que Mari usaría. Muy potencialmente. Con los accesorios. Y todo. Así como los sexy. Pero fina. Y me encanta. Espero que les haya gustado el video. Que hayan entendido. Las cositas que les enseñé. En el tutorial. No olviden suscribirse al canal. Dale like. Comentar. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero muchísimo. Bye. Y sigue hasta aquí. Comenta. La adicta.